Muy buenas a todos comandantes, como están? Un placer como siempre estar con ustedes que están ahí del otro lado apoyando el canal. En el video del día de hoy vamos a estar repasando... Pará, lo presento yo. Hoy vamos a estar repasando todo lo sucedido en un nuevo Insight. Nos hablaron de reformas para la minería, naves abandonadas y muchas cosas más. Bueno, ya lo dijeron todo. Entonces, como siempre, los invito, ahora más que nunca, a que veamos este video junto. ¡Vamos! ¡Vamos! En este primer Insight del año 2022 comenzaron hablándonos de las naves accidentadas o abandonadas en lunas y planetas, con las cuales se llevan adelante diversas misiones dentro del universo persistente. Estas nuevas misiones han llegado con el parche 3.16 y con estas se busca darle un poco más de suspenso y profundidad a dichas misiones, donde el jugador deba resolver algún que otro puzzle para poder llevarla adelante y así obtener la recompensa que ofrece dicha misión. Entre las mejoras que encontrarán los jugadores están las minas láser en el interior de estas naves, las cuales le pueden costar al jugador la vida misma. Así que para desactivarlas bastará tener un rayo tractor, por ejemplo, para lanzarle una caja o un objeto a este láser y bueno, todo solucionado. Sí, yo sé qué pensás y entonces, ¿dónde está la dificultad? Mira, te lo resumo así. Dicen que está mejor que nunca. ¡No, no se dejen engañar! ¡Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto! ¡Pero el sombrero es nuevo! Bueno, espero que se haya entendido. Nos dicen que lo que han comenzado a hacer con la Caterpillar es solamente el inicio, a largo plazo, como bueno, todo en Star Citizen. Tienen pensado construir sitios de accidentes basándose en diversos biomas. Probaron con una reclaimer situada en estos biomas y nos muestran cómo a lo largo del tiempo va desintegrándose por los efectos de la naturaleza del lugar donde está ubicada. Además, vemos otro ejemplo en un bioma seco, como es el de una luna donde no hay atmósfera y los materiales se conservan con el tiempo. También vemos una Terrapin estrellada situada en un bioma boscoso que a lo largo del tiempo hizo que esta nave de Anvil fuera transformándose en parte del paisaje, ya que la misma naturaleza, bueno, se fue apropiando de toda su estructura. Otro concepto que han mostrado es una Kudlas, partida en dos, la cual se estrelló en la cima de una montaña y nos dicen que luego de esto, con el correr del tiempo, fue utilizado para montar una base de comunicaciones. Recordemos que de momento son todos conceptos, muy básicos, de verdad, que no tienen pinta de llegar en lo inmediato, sino más bien que los veremos con el correr de los años. En la segunda parte del Insight llega el sprint semanal de noticias. Primero nos muestran cómo continúan los trabajos sobre el hospital de Lorville, dándole el toque especial que distingue tanto a la corporación de Hurston Dynamic. También vemos algunas imágenes del hospital de Levsky, al cual se le han añadido algunos elevadores, entre otras mejoras. Recordemos que el planetoide Levsky estuvo en Stanton hasta hace relativamente poco tiempo, pero se quitó dado que debían hacerle un rework completo, además de pertenecer al sistema Nyx y obviamente ser una buena excusa para ahorrar algunos recursos en el universo persistente. Luego de esto nos muestran los gadgets destinados a la minería, los cuales deberían haber estado terminados en diciembre pasado, pero tuvieron un pequeño retraso y saldrán en el parche 3.17. Estos pequeños aparatos facilitarán el minado de materiales, otorgando entre otras mejoras estabilidad a las rocas o asteroides, como se observa en el ejemplo que nos muestran. Muchas veces estos gadgets nos dicen que podrán ser reutilizados, lo que nos ahorrará el tener que volver a comprarlos. Se encuentran trabajando en el funcionamiento de los misiles en racimo, como también en las bombas en racimo, las cuales se esparcen desde un objeto único una vez que estés lanzado. Estas sub municiones pueden ser muchas y causar bastante daño, aún trabajan en ellas, hacen falta muchas pruebas antes de ingresarlas como una opción para el jugador dentro del verso. Luego nos muestran imágenes de la Drake Vulture, nave destinada al salvage, y que debería estar volable antes de fin de año junto con su mecánica, si es que no se retrasa esta última por enésima vez. Vemos la cabina, la zona habitacional, la zona de procesamiento de materiales y el baño. Todo muy Drake, sin lugar a dudas, algo que bueno, me encanta. Después nos muestran la RSI Scorpius, que se encuentra ya en Greybox y sigue avanzando en su construcción. Ya han hecho la sección principal, o sea el casco de la nave, todos los huecos donde se sitúan los componentes, casilleros para armas y mucho más. También trabajan en la Hull, más precisamente en el funcionamiento de sus brazos y la portabilidad de la carga que tendrá esta nave, además del ensamble de los motores. Otra nave que vemos es la afamada Banu Merchantman, que está recibiendo sus primeros retoques en White Box, al igual que la Corsair nave de Drake, que también debería ver la luz en el corriente año. Trabajan en mejoras de iluminación y colores sobre las nebulosas que tenemos alrededor del verso, nos dicen que cada una tendrá su estilo propio. Los desechos que se ven en la imagen serán puntos de interés para que los jugadores exploren dichas zonas. Por último nos muestran algunas imágenes conceptuales de cómo sería, por ejemplo, una estación como la situada en el sistema Pyro, la cual llegará obviamente con dicho sistema si todo sale bien antes de fin de año. Dicha estación fuera de toda ley será el hogar perfecto para aquellos proscriptos que quieran hacer de las suyas y luego buscar un sitio donde refugiarse. En síntesis, podríamos decir que ha sido un insight con sabor a poco en lo inmediato y con mucho por llegar en un futuro. La minería sigue siendo perfeccionada y nos da una idea de cuánto llevaría el desarrollo e implementación con sus mejoras incluidas de otras mecánicas, lo que espero que no sea así porque si no realmente estamos verdaderamente jodidos. De solo pensar que una vez implementado el salvage tengan que trabajar 5 años más en él para perfeccionarlo, bueno, nos tapa el agua muchachos. Ahora, contame vos, ¿qué te pareció este insight? ¿Esperabas más? ¿Qué te parecen los sitios de accidentes? ¿Los avances en la Corsair, la Scorpius o la Vulture? ¿Y con la próxima implementación de la estación en ruinas en Pyro? ¿De qué bando vas a formar parte? ¿Piratas o siempre derecho ilegal? Déjenme sus comentarios tripulantes de este apasionante viaje que siempre está bueno saber qué piensan de esto que bueno, por momentos parece avanzar como una tortuga renga pero tanto nos apasiona. Bueno tripulantes, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre les digo, espero que les haya servido, gustado y sobre todo informado. Ya saben que de ser así pueden dejar ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartirlo, ¿por qué no? Y si no estás suscripto, bueno dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido al canal. Te invito también a que me sigas en Twitch donde no solo jugamos Star Citizen sino también otros juegos. También quiero aprovechar el momento para comentarte que la semana que viene habrá un nuevo insight, un Star Citizen Live, pero bueno, no lo voy a estar trayendo al canal ya que toca una semanita de vacaciones con la familia. Así que espero que no me extrañen, yo los voy a extrañar a todos ustedes que siempre están apoyando el canal. Ahora sí, sin más nos vamos. Como siempre les deseo a todos y todas una muy pero muy buena vida, mucha salud y ya saben, si salen al verso, además de legales, señores, vuelen seguros. Adiós. Adiós.